Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender todo acerca de cómo recibir remesas a través de Neki de una manera muy fácil y rápida. Vamos directamente a la página de Neki para aprender un poco más. Y primero definamos qué es una remesa. Una remesa es un dinero que nos envían desde el exterior y el cual se convierte a moneda nacional. Por ejemplo, que me enviaran dinero de Estados Unidos en dólares y me llegara directamente a Neki en pesos colombianos. Eso es básicamente una remesa. Nos dicen, ahora tus remesas están a un Neki de distancia. Puedes recibir tus remesas, la plata que te envían tus seres queridos del exterior en tu Neki a través de Ria Money Transfer, una de las remesadoras con más experiencia internacional. Bajamos un poco más y nos dicen, ¿cómo recibo mi remesa del exterior? Cuando te llegue una remesa recibirás una notificación en tu Neki y tendrás que inscribirte a la ONU automático. Exactamente nos va a llegar en esta parte. Sigue estos pasos para inscribir tu AUNU automático y recibir tus remesas Ria Money Transfer en tu Neki. Paso número 1. Entra a tu Neki y ve a Notificaciones. En la campanita de la esquina superior derecha encuentra el mensaje de la remesa y acepta. Danos tus datos. Necesitamos unos datos tuyos. Solo se llenan una vez y quedan guardados. Cuando termines, dale listo y acepta las condiciones. Dale la opción que más se ajusta al origen de tu plata. Eso es algo muy importante. No todos reciben remesas específicamente porque les envía un familiar. También puede ser por cuestiones de trabajo u otras circunstancias. Es necesario especificar esta información. ¿Cómo enviar la remesa del exterior? Es decir, cómo la persona que está en otro país nos va a enviar a nosotros. Básicamente tiene tres opciones. Así como nos lo muestra la misma página de Ria Money Transfer. En la cual nos dicen, se puede enviar desde la aplicación. Vamos a crear una cuenta. Pulsar en enviar dinero. Vamos a llenar los datos de la transferencia. A dónde se va a enviar. Cuánto quieres enviar. El método de pago. El método de entrega. Añadir un código promocional en un caso que lo tenga. Revisar todo. Y por último, hacer el envío. Esto me parece la opción más sencilla. También se puede desde la página web. En este caso nos muestran los pasos desde Canadá. Y también cómo hacerlo en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. O la tercera opción que tiene la persona es buscar un punto físico de Ria. Nos dice que hay más de 490 mil sucursales en todo el mundo. Si le damos clic en este enlace. Podremos ver algunas de las sedes que tienen disponibles. Solamente es cuestión de que entren a revisar cuál les queda más cercana a donde se encuentran. La persona nos va a enviar el dinero. Y nos va a llegar directamente a nuestro Neki. Lo que debes saber de las remesas. Es una forma de unir dos personas, dos países, dos sueños para que estén a un Neki de distancia. Sin papeleos. Sin salir de casa. Fácil y rápido como enviar un saludo. El costo. En Neki no cobramos nada por recibir las remesas. La tasa de cambio con la que llega la remesa se puede consultar en el detalle del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente Neki nos va a cobrar una comisión. Pero el dinero que nos envíen directamente se va a ver afectado por la tasa de cambio del día. De la remesadora. Por ejemplo, el dólar está hoy a $4,800 pesos. Pero puede ser que en la remesadora esté en $4,690 pesos. A ese precio es que nos van a pagar cada dólar. Así que es necesario primero consultar en cuánto está el cambio en la remesadora. Eso no lo dicen directamente en la aplicación, en la página web o en el punto físico cuando vayan a hacer el envío. Abono instantáneo. Sin salir de casa, te llega la plata instantáneamente a Neki. Vamos a ir a este artículo de Neki donde hablan un poco más cerca de las remesas. Primer dato importante. ¿Qué datos debo entregarle a mi familiar o amigo en el exterior para que la plata llegue a mi Neki? Para recibir remesas en Neki debes darle a tu amigo o familiar el nombre completo y el número de celular. Con esos datos, la persona en el extranjero va a una remesadora aliada, es decir, la de RIA, y puede enviar la plata de una. ¿Qué debemos hacer para recibir la remesa? Para recibir las remesas debemos inscribirnos en el abono automático a través de la notificación de la orden de las remesas. La cual les mostramos aquí que llega a la campanita. Otro punto importante. ¿Cuánto puedo recibir en mi Neki? La cantidad de plata que puedes recibir depende de tu Neki. Si tu Neki tiene topes, dependerá del saldo que tengas. Recuerda que solo puedes tener hasta 8 salarios mínimos legales vigentes. Y si tu Neki no tiene topes, dependerá de las regulaciones que por ley debemos cumplir en temas de topes de plata del exterior. Importante. ¿Qué beneficios tengo al recibir mis remesas con Neki? Acá nos dices. Si tienes Neki sin topes, puedes mover hasta 13 millones por mes sin pagar el 4 por 1000. Si tienes Neki con topes, puedes mover hasta 2 millones 470 mil pesos por mes sin pagar el 4 por 1000. Y listo. Poco más que decir. Básicamente esta es toda la información que tenemos disponible acerca de las remesas. Si ustedes ya han usado este sistema, les agradecería que en los comentarios del video nos contaran su experiencia. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal. Déjenme un buen like. Y nos vemos en una próxima ocasión.